hola buenas tardes o buenos días bienvenidos a otro viernes de y en español y en inglés qué vamos a hacer unos tacos veganos veganos lleva tiempo entonces ya hemos adelantado varias cosas y texalan también se ubicar dan santis y vamos a empezar hay que hacer dos cosas una salsa sos y un y el tacón sí para la salsa por esos mientras vamos a poner allá que se caliente un poco más cebollas que van a acompañar en cuanto al aceite este caliente vamos a poner acá solo sal y listo después lleva una salsa de elote y texas en elote lo vamos a limpiar a pelar adorar adorar en fuego en gris luego lo vamos a desgranar y los vamos a calentar al momento de servir por otro lado usamos vamos a dos enotes y no te también un choclo en alguna parte y maíz maíz dos pimientos amarillos su hielo texas también no puedo usar crudos o los pueden dorar en un gris porque eso ya está hecho vamos a preparar primero la salsa la salsa lleva un ingrediente principal la salsa lleva un ingrediente principal la salsa lleva un ingrediente principal que es achiote es que el origen prehispánico es americano es mexicano el achiote se hace de la corteza en un árbol como se decía corteza la corteza de un árbol o una mezcla de la corteza y las hojas pero qué pasa si no lo tienen lo pueden conseguir en tiendas mexicanas y can get them mexican stores o en tiendas chinas los chinos también lo usan o pueden hacer una mezcla es un buen regalo para llevar a México a Sudamérica porque es raro, diferente va muy bien con pollo si no lo tienen, qué pasa? si no lo tienen 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 una y media cucharada de pimentón 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 un diente de ajo one garlic flow eso lo mueve y hace la pasta con un gusto similar a la ciudad de franquilla de sancho podemos esto de muy potes y vieron a bacharte yo canto be with this para que vamos a hacer el achiote para hacer una una pasta para maridar el ingrediente principal de hoy que son zucchini calabacitas cortadas así cut this way la cortan a lo largo y luego al medio ok ponemos el diente de ajo esto si lo guardamos esto lo guardamos para ponerse después lo sacamos de el jugo dos cucharaditas de orégano listo el achiote como hace para que la regala tenga más sabor lo puede estar con la palma o así con los dedos como estaba haciendo yo el achiote el achiote da un sabor muy muy diferente y un color es interesante para sacar espacio para que la regala listo puedes hacer una vinagreta de achiote dos cucharadas o tres de vinagre de sidra si no tienen vinagre de sidra si no tienen vinagre de sidra si no tienen vinagre de sidra vinagre de vino blanco o vinagre de manzana ok pimienta molida bastante una cucharadita recién la molí i just grounded no también una cucharadita de sal nos envían un saludo de león guanajuato moni rodríguez saludos saludos para quien es el saludo ok batidora batidora que pusimos entonces un diente de ajo guanajuato una cucharada de achiote guante de espuma de achiote una cucharadita de pimienta guante de espuma de pepper dos de orégano uno una de sal y tres de vinagre listo si mueve la besa bien el recipiente donde tenemos los zucchini o calabacita yo tenía mi cuchara de madera recién pero eso me lo decía pero eso me lo decía bueno una cuchara común lo colocamos sobre los zucchini 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 tratamos de aprovechar todo con una cuchara de madera mejor con una cuchara de madera mejor y luego 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 una cuchara de madera mejor este j england par más salados Ok, esto lo cubrimos Con film Y lo llevamos al refrigerador Una hora Como siempre no tengo problemas Con estos papeles Ahí está Es muy rico Sí Jessica, muy muy rico Saludable Saludable Ok, y esto al refrigerador To the fridge, one hour Volvió Ya teníamos preparado Antes Ahora Valena va a cuidar dos cosas Va a cuidar las cebollas Y en una En otro grill Acá, acá está todo prendido Este está prendido Este está prendido Esto no Este sí No, para que no Esto lo vamos poniendo acá Ok Todos Y segundo La cebolla La cebolla no Que no esté quemada Doradita Ok, vamos a preparar la salsa Let's prepare the sauce Para la salsa Necesitamos Elote Que lo tenía Que lo tenía friándose un poco No 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 importa El elote dorado Lo colocamos en la licuadora Acuérdense Acuérdense Son los granos De dos elotes De camels Of two Corns Puede ser blanco O amarillo El que tenga El que tenga Mucha relleta Muy bien El elote Los Morrones Que vamos a sacarlos En un recipiente Más fácil Eso Los morrones Amarillos Jugo de naranja Jugo de un limón One lime Juice El morrón Sal Obviamente You guys are so cute Love you both Jessica Gracias Igual Y ruido Noise Ruido Primero And you pass In another Ruedo First we have to plug it Si lo quieren más puré Le ponen menos líquido Just add less liquid Menos jugo de naranja O menos limón Listo Ahora las tortillas Mientras puedo seguir diciendo El grado de azúcar Bueno ¿Qué tal? Hoy tenemos Bueno Como siempre A las dos Nuestro taller de conversación Vamos a platicar So much Cabo time So in mountain time We have Taller Let's talk Taller de conversación Es avanzado So this is advanced in Spanish But if you are not Very confident You can You can open The video Or you can listen Or you can Speak in Spanish All the It's still with frames Relax Es una hora Una hora No tiene costo Mañana estamos En el mercado orgánico Los que tengan El placer De estar aquí So the ones who are here In Cao In Cao area At the organic market And So we are open So we Have cooking classes Every Friday If you are here And we have Clases online In English Español In line In English Español Presencial Aquí En la escuela Tenemos un nuevo grupo Que se está abriendo De un De un No es intermedio Un poquito menos Que intermedio Un repaso De por lo menos De 12 clases En el lunes y jueves Muy bien Bueno Y es todo ¿No? Y es todo ¿No? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos 24-7 Alan? ¿Qué tenemos 24-7? ¿24-7? Nuestro Nuevo proyecto Our new project Spanish Up to You It's It's our site Totally made by us Es nuestro sitio Totalmente hecho Ideado Para ustedes Personas Alumnos Que están aprendiendo Español For you Who are Seeking to learn In Spanish If you are Just starting Or you are Advanced We have lots of material Tenemos muchos Materiales Videos Ejercicios Exercises And lots of things We will leave the link below On the comments For you to visit Please And share with your friends If you know Someone who is struggling Or it's looking To learn Spanish It's a good thing To give these holidays Perfecto Eso es Ok Es un buen real Para viernes Friday Negro Negro Pero para navidad Navidad Para la navidad Crispas Navidad O sea que Resumimos Mucha Mucha ventana Pero bueno Clases Presenciales O en línea Grupo O privado Y Spanish Que tiene talleres Que tiene video Con Mónica Mónica haciendo manualidades Tiene muchas cosas interesantes Un curso de español Vamos a ir Sustando más ejercicios Tiene mucho Noticias En español Hablando despacio Yo no como había recién Más despacio Ok Muy bien Estamos Listos Vamos a presentar Lo que estamos En presentado Vamos a presentar Mi plato Como en caliente Muy bien Guardamos Sacamos Con tortillas Cuatro por dos Es saludable Saludable Muy saludable Dos tortillas Tortilla amarilla Saquemos un poco de Zucchini Zucchini Importante Que lo pide Todo Montado Que quede Cierta Persona Que rico Olor Tiene 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 Amarilla Amarilla Sonando La iña Ya se prepara La iña Está por ahí Esperando Pero esta comida No La iña Que gusta Igual Me gustan Los vegetales La iña La iña Me gusta Todo Menos La comida De tarro Así que La exerro Comida El perro Comida De pájaros Si Los pájaros Se la comen So Our dog Tiene Everything But Dog Bull Hola Larry Hello Larry Thanks For Join Us Hola Larry Se nos une Larry Para ver El resultado Ok Veamos Salabacitas Salabacitas Se nos extraña Larry I miss you Cebolla Un poquito De cilantro Hola amigos Nos dice Larry Hello friends Hola Larry Saludos a Mary Jean La salsa Que la tendrías que poner en otro recipiente Así queda la salsa de elote Y Unos tacos veganos Muy elegantes Con Zucchini Marinados con achiote With zucchini marinadi With achiote Cebolla Cilantro Y una salsa de elote A sauce of corn With yellow pepper Nos vemos que les guste I hope you like them Si los hagan Coméntenos Si los hacen Llevaba mucho tiempo Y took a long time That's why we prepare Many things in advance Pero Más tarde van a tener La receta En el sitio We prepare Many things in advance Because it took It would have taken Too much time But later You have all the recipe On the side Porque el tiempo Es oro Ok Time is gold Ok Ahí lo tienen Espero que lo disfruten Nos vemos el viernes que viene Gracias Thank you See you next Friday Bye bye